Sáenz participó de la Asamblea del Norte Grande en Formosa. Gobernadores continuaron trabajando en una agenda que pone el eje en el federalismo y la distribución equitativa de recursos. Salta recibió el primer vuelo desde San Pablo. Esta ruta abre oportunidades históricas por su conexión con la economía más grande de Latinoamérica. Es algo histórico que en el norte del país podamos tener esta ruta aérea. Güemes cuenta con un nuevo móvil policial. Entregaron una camioneta para la Unidad Regional 7. Reunión del Consorcio de Pavimentación Antametán. Intendentes y funcionarios definen el predio donde se instalará la planta en Coronel Olleros. Concierto de la Sinfónica en conmemoración de la Independencia Argentina. La entrada es gratuita con reserva por mail. Rosario de la Frontera cuenta con una oficina para atención al docente. Allí podrán realizar trámites relacionados a sueldos, jubilaciones, salud.